¡Larcarón! La novena carrera premio English Style 2022 salen varios participantes a pelear por dentro el 3 Pelagio por fuera el 4 Falando serio abierto el 5 Azahara cuarta ubicación un cuerpo por dentro el 2 Carmelo Ave a la cabeza por fuera el Tordillo 1A Rice and Shane a dos cuerpos viene corriendo el 8 Discretel Plik a dos cuerpos y medio el número 1 Rambo Approved a dos cuerpos y cuarto corre el 7 Papá Charlie a la cabeza abierto corre el 11 Rocatén a dos cuerpos el número 9 Oleo Basso 23-16 los primeros 400 metros siempre el 3 Pelagio dos cuerpos y medio de ventaja los sigue el número 1A Rice and Shane al pescueso por fuera el número 8 Discretel Plik comienzan a volcar el codo los de la novena ya están en la recta final 500 para el disco el 3 Pelagio dos cuerpos y medio de ventaja los sigue por fuera el 8 Discretel Plik adentro intenta descontar el 1A Rice and Shane que sale en búsqueda del puntero cuarta ubicación por fuera su compañero de Junta al 1 Rambo Approved por dentro viene corriendo dos Carmelo Ave abierto corre el número 9 Oleo Basso en los últimos 280 para el disco se hace duro el puntero el 3 Pelagio tres cuerpos de ventaja los sigue el 1A Rice and Shane terapero por fuera el número 1 Rambo Approved 50 metros para el disco de punta a punta el 3 Pelagio gana la última y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.